Palabras muertas abren heridas otra vez que se van, que se pierden en el suelo del placer y tus ojos que me miran ya no tienen donde ser ley y silencio solo dejan solo dejarán de ver el cielo oscurecer demasiado para mí el cielo oscurecer demasiado para mí que tengo un recuerdo sobre las aguas del saber que se van que se pierden en el suelo del placer y mis ojos que te miran ya no tienen donde ser en el silencio solo dejan solo dejarán de ver el cielo oscurecer demasiado para mí el cielo oscurecer demasiado para mí pétalos rosas negras descartes del quitrán cenizas que rígan los suelos de pedregosa soledad miradas perdidas que buscan cobijo y un abrazo de mancos cielos que miran al cielo y un suspiro que trae el pasado para un futuro que nunca que nunca nunca se ve el cielo oscurecer demasiado para mí el cielo oscurecer demasiado para mí el cielo oscurecer y ahora el miedo se ha ido el cielo oscurecer a la asumir ¿est mis casos? de la asumir